oportunidad renovada la magna mariana en la jornada del domo el evangelista san lucas refiere la enseñanza de jesucristo sobre la necesidad de interpretar los signos de los tiempos cuando veis subir una nube por el poniente decís enseguida va a caer un aguacero y así sucede en jerez hemos visto las nubes y el aguacero en el día programado para la magna leyendo con acierto los pronósticos meteorológicos buscando conjuntamente el bien de todos y redoblando el esfuerzo para culminar un trabajo impro de meses la gran procesión mariana se aplazó para el sábado siguiente víspera de la jornada mundial de las misiones bendito guiño de la providencia continúa el relato evangélico transmitiendo las palabras severas de nuestro señor pócritas sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo pues como no sabéis interpretar el tiempo presente nuestra magna tenía que ser misionera la jornada del domut es una oportunidad preciosa que ofrece anualmente la iglesia católica para ensanchar la mirada y llevar a todos el abrazo misericordioso de la evangelización el lema elegido para este año recupera las palabras de una parábola sorprendente de jesús un rey celebra el banquete de bodas de su hijo como los invitados se niegan a asistir el rey manda a sus siervos a los caminos para que inviten a todos los que encuentren id e invitad a todos al banquete al desprecio de unos pocos invitados responde el rey con generosidad desbordante para todos reacción desconcertante que describe perfectamente el compromiso que sostiene la tarea evangelizadora al rechazo y desprecio de los que se tienen por sabios y poderosos en este mundo se responde con derroche de bondad para todos el domut es corresponsabilidad en la misión podemos colaborar con nuestra ayuda material y espiritual para que los misioneros sigan extendiendo el evangelio hasta los confines de la tierra la magna mariana se ha concebido como un pórtico excelso al jubileo del 2025 manifestación de fe y amor a maría santísima para unirnos cada día más a su hijo jesucristo como peregrinos de esperanza el papa francisco nos convoca a la celebración de un año santo proponiendo a la madre de dios como el testimonio más alto de la esperanza nuestra magna cumplirá su objetivo si a las expresiones de devoción mariana siguen compromisos concretos de evangelización encendamos nuestro corazón en el amor que brota del corazón traspasado de cristo llevemos esperanza a nuestros contemporáneos y conduzcamos con la luz de la fe aprendamos de la virgen maría invocada con muchos nombres a cuidar a jesús en la propia vida y a llevarlo como ella a todos corazones ardientes pies en camino mirar a maría renovar la esperanza poner la magna en estado de misión el hombre propone dios dispone